En un campo F, C1, definido por esto, se cumple que la divergencia vale 2. Bien, dos cositas. Hallar el flujo hacia arriba a través de esta superficie. Que la pregunta que nos tenemos que hacer siempre para cuando calculamos flujos es si lo podemos hacer con Gauss, básicamente. Si nosotros queremos hacer un flujo por Gauss, tiene que ser la divergencia fácil, o no es imposible, mejor dicho, y la superficie tiene que ser cerrada o fácil de cerrar, lo cual me llega a la pregunta. ¿Esto es una superficie cerrada? Sí, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Porque... Pero me pregúntese por qué. Sí, ¿por qué cerrada? ¿Por qué cerrada? Porque está igualada. ¿A qué estará feliz cuando está igualada? O sea, está igualada a una constante, y eso es que está cerrada, ¿o no? Si no, o sea, si fuera un cuervo, por ejemplo, sería una inequación. Yo me pregunté si era una superficie o un cuerpo. El hecho de que sea igualada implica que sea una superficie, ahora eso implica que sea cerrada. ¿Por qué es una bola o no? Más precisamente, ¿qué es? Un elipsoide, ¿no es? No, no es un elipsoide, de hecho. Una esfera desplazada. Ok, ¿y esto no cambia nada? Lo corta, el plano ese. ¿Lo corta y lo cierra o solamente lo corta? Lo corta, creo. Pero si solamente lo corta, entonces es abierta, no cerrada. Claro, entonces está abierta. Ok. ¿Se ve? Sí. Es abierta. Es cerrada. Ah, no. Ahora, ¿esto cómo lo graficarían? ¿Qué harían para poderlo graficar? Completar cuadrado. Completar cuadrado. Next. Terminando. X cuadrado menos 2X. Voy a sumar más 1 menos 1. Más Y cuadrado. Más Y cuadrado. Sigo a la 15. Se va terminando. X menos 1. Al cuadrado. Más Y cuadrado. Más Z cuadrado. Sigo a la 16. ¿Esto qué era entonces? Es una bola cerrada de radio. Desplazada en el eje X de radio 4. Las bolas incluyen algo de adentro. Es una esfera. Es una esfera con el centro en dónde. 1 en X. 0, 0, 0. A 1, 0, 0. ¿Puedo hacer algo? Sí, más o menos. Sí. Bueno. Supónganse. Centro en el 1, 0, 0. Radio 4. ¿Está bien? Pero solamente tengo que agarrar la parte que está por encima de Z igual a 1. ¿Está bien? Si yo corto esto con el plano, Z igual a 1, va a quedarme una circunferencia más o menos ahí, ¿no? Voy a hacer algo así. Es solamente eso. ¿Está bien? No lleva tapa. S1. ¿Está bien? Bueno, me dijeron que calcule el flujo a través de S1 hacia arriba. ¿Con qué se refieren hacia arriba? ¿Qué cosa? Que la normal tenga Z positivo. No, básicamente. Viene el flujo para allá. ¿Vale? Bueno, ¿cómo calcularían ese flujo? ¿Por Gauss o por definición? Y por Gauss. Por Gauss. ¿Cómo hago? ¿Y hay que buscar la normal? ¿La normal de qué? De S1. ¿Cómo lo harías? Porque si planteamos Gauss es precisamente para no tener que trabajar con esa superficie. Claro. ¿Hay que cerrar primero? Sí. ¿Con qué cerrarías? Sí. ¿Y con la circunferencia con Z igual a 1? ¿Circunferencia no? Sí. Círculo. Círculo. ¿Ven? Que lo oriento para abajo, ¿no? ¿Por qué lo oriento para abajo? Porque tiene que ser saliente. Tiene que ser saliente. Bueno. Bueno. Perfecto. Así que esto que está acá, tiene que llevar todo nombre lo que hacen. Terminando el flujo a través de S1 para arriba. Sí. Más el flujo a través de T para abajo. Es igual a la integral triple de la divergencia que en este caso da 2. ¿Ven? Ah, qué sé yo. Voy a empezar por acá. ¿Cómo resuelven este integral triple? Despejás el Z de la circunferencia y haces Z de la circunferencia. Del... Círculo. A bola. Sí, del círculo. ¿Al círculo, no? ¿O a qué se refiere? A la esfera, a la esfera. ¿Qué es a la esfera? ¿Hago? ¿Qué hago? Despejás el Z y planteás que el límite de integración sea ese de 2 a la esfera. Ok. Y con el resto, ¿qué hago? ¿Proyectás sobre el Z igual a 1? Estoy notando cierta confusión en cuanto a la nomenclatura. No se proyecta sobre Z igual a 1. ¿Dónde vamos a proyectar? ¿Sobre X y Z? Ah, claro que sí. Ah, ok. Bien. Esto va a ser algo así. Va a terminar dando una... Va a terminar dando un círculo que lo voy a poner de nombre D. ¿Está bien? Así que va a ser una integral doble en D. Y ahora sí, digo la Z de donde va a donde va. La Z empieza en 1. ¿Está bien? Y termina en la semiesfera superior. Que es despejable de acá. ¿Está bien? Así que de acá, entendiendo que Z es positivo, puedo decir que me queda Z igual a raíz de 16 menos X menos 1 al cuadrado menos Y cuadrado. ¿Está bien? Me queda así. 2. Me llamo de Z de X de Y. Que por cierto, esto que está acá no es otra cosa que dos veces el volumen de H, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, me termina dando. Bueno, 2. 316 menos X menos 1 al cuadrado menos el cuadrado menos 1 al cuadrado menos 1 al X de Y. Bueno, quedo perfecto. ¿Y esta integral cómo la resuelve? ¿Se puede pasar a cilíndricas o no? A polares. Estamos en R2. Polares, a polares, sí. Para pasar a polares en R2 debería anotar cuánto vale este radio. ¿Cómo averiguarías ese radio? Y tenés que encontrar el círculo. Tenés que hacer la proyección reemplazando Z. Están reemplazando Z por qué valor. ¿Cómo averiguarías ese radio? ¿Por qué no emplazan Z? Por 1. Por 1. Y ponen Z igual a 1, va a terminar hablando así. Bien. Así que si quiero hacer un cambio de variables a polares, ¿cómo me va a quedar X? R coseno más 1. R coseno más 1. R seno más 1. R seno, digo. Y el módulo del cocoyano es R. Así que la integral me va a terminar dando. R de dónde la onda. 0 a raíz de 15. ¿0? A raíz de 15. A raíz de 15. Ángulo. 0 a 2 pi. 0 a 2 pi. Esto me va a terminar dando 2 por raíz de 16. Fíjense que si acá pongo X menos 1, me queda R coseno más 1 menos 1. O sea, R coseno cuadrado. Esto me queda R seno cuadrado. Me va a terminar dando menos R cuadrado, ¿no? ¿Se ven? Sí. Acá había una pregunta. A ver si me confundo con el R. Tipo, porque ahí vos ahora pusiste de 0 a raíz de 15. ¿Qué? Pero hay ejercicios que decís, o sea, que es como un porcentaje de 0 a 1 y... Esas son elípticas. Esas son elípticas. Entonces en polares siempre pongo el radio, el círculo, ok. ¿Cuándo? Yo también quería preguntar cuándo pasa eso con la tita, cuando es de pi medios a menos pi medios. ¿Cuándo es eso? Jamás se usó en el interval donde decía pi medios a menos pi medios. Menos pi medios a pi medios, si querés. ¿Menos pi medios a pi medios? Menos pi medios a pi medios, sí, usé. Ahí. Eso. Eso es menos pi medios a pi medios. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo pasa? En el que te acabo de dibujar. Ok, perfecto. Bueno. Una pregunta. ¿Por qué pusiste menos R? ¿No sería afuera por R y ahí menos 1? Sí. Ok. Ok. Efectivamente acá faltaba Fakoyal. Era lo que quería que me dijeran. Ahora sí. Esto terminando. La primera integral terminando 2pi por 2, terminando 4pi. 0 a raíz de 15 de r, raíz de 16, menos 0 al cuadrado, menos R de tita de R. ¿Vale? Bueno, perfecto. La primera es por sustitución o por tabla. ¿Vale? Recuerden que tienen que llevar tabla. En el último final entró una por tabla, dos por tabla, de hecho. ¿Dónde la encontrarían esta? R de raíz de 16, menos R cuadrado. ¿En la 11? No. Raíz de 16, menos R cuadrado. ¿No se ve que hay una diferencia? Pues... Aquí... 142. Bueno. Entonces, esto sería 4pi por menos... Estoy escribiendo al revés. 16 menos R cuadrado. Ah, la 3 medios. Y yo 3. Eso es bien, ¿no? Sí. Bueno, la integral de esto va a ser menos R cuadrado, solo 2. Entre 0 y raíz de 15. Bueno, genial. Entonces, si reemplazamos raíz de 15, me termina dando 16 menos 15 es 1. Menos 1 a la 3 medios, o sea, menos 1 tercio. Menos 15 medios. Y si reemplazamos 0, terminando más, 16 a la 3 medios, sería 16 por raíz de 16. O sea, 16 por 4, 64 tercios. ¿Está bien? Bueno. 54 pi. ¿Está bien? Recuerden que al fin y al cabo, esto me tenía que dar dos veces el volumen de H. ¿Está bien? Así que me tenía que dar positivo. ¿Está bien? Dado que justo en este ejercicio en particular me dio dos veces el volumen de H, además de saber que tiene que ser positivo, yo podría fijarme si este resultado está bien basándome en otra cosa. ¿En qué podrían fijarse si este número no es muy grande? ¿El volumen total de H? O sea, de toda la esfera. El volumen total de la esfera. Esto básicamente me está diciendo que el volumen de H, no era lo que me pedía el enunciado, pero me está diciendo que el volumen de H era 52, 54 medios de pi. Así que yo me podría fijar que este número sea más chico que la mitad de la esfera, si se quiere. ¿Está bien? ¿Cuál es el volumen de una esfera? 4 tercios de pi por radio al cubo. O sea que era 4 tercios de pi por radio, el radio era 4. 4 tercios de pi por radio al cubo. Si lo divido por 2 me termina diciendo que el volumen de la mitad de la esfera era 128 tercios de pi. Así que esto es más chico que 128 tercios de pi. Creo que sí. De 128 tercios de pi es 42,6. Y esto me va a terminar dando 26, no, 27. Así que tiene sentido. Cosas que se pueden ir fijando. Bueno. Así que hasta ahora solamente resolvimos este lado. Está medio... 54 pi me termina dando. Vamos a resolver este. Y acá es donde ustedes pueden encarar por donde se le cambia. Un flujo que lo voy a calcular por definición en este caso se puede hacer así. Con la normal normalizada. O se puede hacer así. Yo había una pregunta. Si, por ejemplo, me pedían que la normal fuera entrante. Es decir, al revés de como te lo pide Gauss. Yo la tapita para cerrarlo. La normal, ¿cómo sé para qué lado tiene que ir? O sea, ¿la hago como me dice Gauss? Pasa que te estás perdiendo en base a que la tapa no tiene influencia. Eso es lo que me dijo la universidad. ¿El enunciado discamina el sentido de la tapa en algún momento? No. No, porque la tapa me la invento yo. Ok. Así que vos simplemente entendés lo que estás calculando con Gauss. Con Gauss vos calculás flujos salientes. Sí o sí quiere empezar flujos salientes. Si no, no funciona el teorema. Después, si lo tenés que cambiar o no al resultado, dependerá de lo que dijo el enunciado. Ok. Bueno. Si el enunciado me decía el flujo hacia abajo, yo estaría haciendo literal lo mismo que estoy haciendo ahora. Solamente que al final lo doy vuelta. ¿Y cuándo lo das vuelta? Es decir, ¿cuándo ya lo terminé? ¿Cuándo ya le resté la tapita? Si querés. O sea, yo lo que haría, si me hubiese pedido para abajo, es calcular cuánto vale esto y después poner un negativo al final. Pero si tenés muchas ganas, ya desde el paso uno, invertís solamente ese, obviamente. Ok. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ok. ¿Por cuál lo encararían a este? Por la normal normalizada, porque es el eje Z, el eje menos Z. Ok. No entendí qué cosas en el eje Z. ¿O si por la normal vertical? La normal, claro. Ah, ok. Sí. Vale. Si solamente usan la de abajo, no hay ningún tipo de problema. Pero en este caso, la de arriba es un poquito más corta. ¿Ven? De todas formas, suponiendo que lo quería hacer como abajo, por abajo. ¿Cómo parametrizaban la tapa? X, Y, 1, y después el dominio lo definís como D. Exactamente. Yo lo voy a entrar por arriba. Y dado que esto lo voy a multiplicar por la normal normalizada, las primeras dos componentes no me interesan. Bueno. Le doy pelota a la tercera componente nomás, que es ZX menos X más 4. ¿Pero qué es lo que pasa? Esto, no perdamos de vista, que es Z igual 1. ¿Se ven? Así que si es Z igual 1, esto me queda 1, me queda X menos X más 4. 4. ¿Ven? La normal normalizada para abajo, ¿cómo se escribe? 0, 0, menos 1. Exactamente. O sea que esto me termina dando menos la integral doble E. de 4, o sea, menos 4 veces el área de un círculo. No nos vamos a poner una, hacer una integral para hacer el área de un círculo. ¿Cuánto vale? Pi por radio al cuadrado. Claro, y en este caso el radio, ¿cuánto valía la etapa? Radio de 15. Claro, radio de 15. O sea, sería 15 pi. 60, ¿no? Bueno, genial. Así que conclusión, si reemplazamos acá, me termina dando esto, menos 60 pi, es igual a la integral triple de 2, que era 54. 54. Ahí. A ver que están terminando. 54 más 60, 114, eso sería. Y eso era lo que me pedía el enunciado. Acá es donde yo personalmente lo hubiese cambiado, si era para el otro lado. Si me la pedían para abajo, ponía negativo a esto y ya está. Ok. A ver, pregunta. Y ahí, por ejemplo, la normal te das cuenta que es 0, 0, menos 1, pero ponele, vos ya te das cuenta, pero en el final, ¿cómo lo justifico? Tipo, pongo, ¿ya sé qué es esto? ¿O cómo decís? ¿Pensás que un profe te va a cuestionar que un vector unitario para abajo es 0, 0, menos 1? No sé. ¿En una de esas? No lo veo cuestionable a eso, sinceramente. ¿Cómo se parametrizaba de la otra forma? Si lo querían parametrizar, si lo querían hacer por esta forma, lo podían hacer en cartesianas, x y 1, o si están muy al pedo, ya lo pueden hacer directamente en polares. Ahora es coseno de tita, ahora es coseno de tita, 1, cualquiera de las dos. ¿Sabes? Sí. Daniel. ¿Trauda? A mí me agarra una duda con respecto, cuando haces, a veces haces esa parametrización, la que hicimos recién, y por ejemplo, la hacés con tita y zeta. Sí. Y decís que R es constante, ¿cómo te das cuenta cuando R es constante y tengo que hacerlo con tita y y otra compañera? ¿Según el dibujo? ¿El dibujo o la superficie? Si yo te digo, tenés una superficie cilíndrica, ¿de dónde varía el radio? ¿Se ve? Sí. Si te digo que es un cilindro de radio 9. Claro, está bien. No, no varía el radio. No varía. Está bien. Sí, bueno. Bueno, así que eso era lo que pedía el A. Y después dice, esto. Calcular el flujo del campo F a través de la superficie S2, siendo S2 esto. ¿En qué cambio es? ¿En qué cambio es? ¿El signo de la Z? Ahora me está pidiendo la otra parte. Claro, la otra mitad, bueno, la otra porción de la esfera, ¿no? Esto sería... Sí. ¿Esto? Bueno, sí, entiendo. Voy a probar esto también. Bueno, básicamente ahora lo que queremos usar es esto. También quiero calcular el flujo acá. Esto sería S2. Orientada con un campo de vectores normales unitarios que verifica que la normal en el 1, 0, menos 4 sea 0, 0, menos 1. ¿Cómo uso ese dato? No sé, yo me perdí. ¿Qué te perdiste? ¿Te piden calcular el flujo a través de esto? Sí, pero orientada con un campo de vectores normales unitarios N. Claro. Que verifica esto. Es decir, N por el 1, 0, menos 4 me tiene que dar 0, 0, menos 1. No, 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 no. N en el 1, 0, menos 4 te tiene que dar 0, 0, menos 1. Porque la normal es variable, depende de dónde estás. Ok. ¿En este dibujo dónde va a estar el 1, 0, menos 4? ¿Qué? 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 Recuerden que esto era una esfera de radio 1 centrada en el 1, 0, 0. No estaba apuntando a la izquierda. ¿Cómo a la izquierda? Abajo. El 1, 0, menos 4, porque acá abajo de todo lo ven. El centro era este. Me voy 4 para abajo. Estoy acá. ¿Está bien? Básicamente lo que me dijeron es que la normal acá tiene que ser 0, 0, menos 1. Ah, ok. ¿Está bien? O sea, lo que me están diciendo es calcularme el flujo con las normales salientes, básicamente. ¿Está bien? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Se puede hacer el flujo de toda la esfera y le restás el calculado anterior? Sí, se puede. Tal voy a hacer otra cosa, porque eso requiere un poquito más de cuentas. No puedo hacer caos de nuevo. Tipo, lo de tapar y ya está. ¿Qué tendría de malo eso? Yo tengo esto. Yo lo que estoy sugeriendo es tapar... Entre 1 y la que habíamos averiguado antes, que daría Z. O sea... Como entre... No entendí eso. Antes se trataba entre... No me acuerdo que... No, no, ahí está el sistema. No voy a resolver la integral triple. Porque no, no funciona así. Si vos querés la integral triple de acá, va a tener, dependiendo de cómo lo resuelvas... Ah, en realidad... Irrelevante de cómo lo resuelvas va a ser una integral partida, así que no lo voy a hacer por ese lado. Porque... Los valores de Z no van siempre al mismo lado al otro lado. A veces van de semiesfera inferior a la tapa, y a veces van de esfera a esfera. Así que no es fácil así. Pero fíjense, si nosotros planteamos esto, que es algo nuevo... Bueno, esto es básicamente lo que estamos averiguando. El flujo a través de la tapa para arriba... Lo puedo averiguar. ¿Por qué? Porque ya averigué el flujo a través de la tapa para abajo. Sí, lo mismo que ha cambiado el signo. A ver, 60pi. Bueno. Y este que está acá, es básicamente... No le voy a poner H, esto le voy a poner H2. Esto que está acá, es básicamente dos veces el volumen de H2, por lo que es lo mismo. Dos veces el volumen de la esfera completa, menos el volumen de H, que yo lo había calculado. ¿Sabes? Sí, sí, perfecto. Está bien. No necesito hacer más integrales. Esto era 4 tercios de pi por 4 al cubo, menos el volumen de la... el pedazo que había encontrado al principio, 54 medios de pi. ¿Es 54 medios de pi o es 54 pi? Yo acá factoricé volumen de H2, sí. Dos volumen de H2 era lo que era 54 pi. Ah, ok. Dos volumen de H2. Ok, ok. Así que estoy terminando. Esta porquería... Me estoy comiendo la... Me estoy comiendo la... Me estoy comiendo la... Me interando. Esta porquería que está acá, terminando... 4 a la cuarta dividido 3, menos 54 medios... Por 2. 3, 50 tercios de pi. Menos 60 pi. Terminando, 170 tercios. Gaby, perdón ¿Volverías a decir por qué es que usaste el volumen de esfera menos volumen de H? Como que me perdí ahí, o sea, las cuentas no están bien, pero ¿cómo lo pensaste? Esto es básicamente dos veces el volumen de H2 Llamando a esto H2 Si vos haces Lo que está ahí es H1, ¿no? O H, lo que llamé antes Básicamente, el volumen de la esfera es el volumen de H Más el volumen de H2 Simplemente despeje esto, haciendo esta resta Ah, está bien, y porque la divergencia es 2, es que es dos veces el volumen Ah, ok, listo, genial, gracias Si la divergencia no era constante, era más difícil el ejercicio Dale, gracias ¿Alguna duda? Bueno Pero sigamos Aunque tienen dudas Arroyúntese ¿Tenés alguna predicción de lo que pueden llegar a tomar? Como la tienen con eso Y habíamos dicho, Gaby había dicho en el grupo Si no, en el Stokes Habías dicho en el Stokes También que haya que cerrar Perdón Gaby, ¿qué finales es ese? No, esto es de la Pasa que ya hicimos un montón de finales Que ya me fumé todos los finales virtuales De nuestra facultad Así que estoy agarrando a otra facultad Va, hay uno que no sé si hicimos Que sé que hice Hace poco en una particular Pero no me acuerdo si está Acá, el individuo ¿El primero le suena? ¿El primero le suena? Incluso que el primero no le suena Bueno, bien hecho Con green no va a salir este ¿Por qué con green? ¿Por la H esa? No O sea, con el rotor Y ver si es Stokes o función potencial Claro No, green no puede ser ¿Por qué no puede ser? Porque la F es en R3 Ah, en R3 Así que green no puede ser Definición lo dejaremos como último recurso No me gusta nada de la H Pero hemos Stokes o función potencial Entonces Hay que hacer el rotor, ¿no? Entonces R1 Prima I 0 Prima Z Vale 1 Menos H Prima Z Sería así P Prima Z Me queda 2 H Prima Z R Prima X Sería Menos Menos H Prima X No Mentira Menos 1 Prima X Prima X Sería 1 Menos Prima X Prima X Prima X Sería 1 Prima X Prima X Prima X Menos Prima X Calcule bien esto Calcule bien esto, ¿no? Prima X Prima Y C Bueno, bárbaro No era 0, 0, 0 Entonces Stokes 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 Este es el rotor de F Me dijeron que calcule Una circulación A lo largo de la curva de intersección de estas superficies Con estas restricciones ¿Y esto qué es? Un cilindro ¿Y esto qué es? Otro Otro cilindro ¿Qué características tiene el primero? ¿Es un cilindro a lo largo de EI? ¿El eje Y? ¿Con qué radio? ¿Radio 1? 1 1 ¿Y esto? Este es... ¿A lo largo de X? ¿A lo largo de X? ¿Y con radio 2? No Es un cilindro elíptico Claro Las elípticas tienen semiejes Básicamente semiejes ¿Cuántos? 2 y 1 2 y 1 Bueno Dado que dice esto Que esto es casi el primer octante O sea, el primer octante es técnicamente estrictamente positivo Pero bueno, la misma mierda Es el primer octante Solamente voy a dibujar las partes de los cilindros competentes al primer octante O sea, este es un cilindro así Pero le voy a dar pelotas a su parte del primer octante ¿Ven? Voy a hacer algo así ¿Ven? Bueno, ahora entiendan que sigue para allá ¿Ven? Y este Tiene semiejes 2 y 1 ¿Ven? Así que Esto era 1 Esto era 1 Esto va a ser 2 Va a ser algo Así Y es como medio para acá, ¿no? ¿Eso se ve? Sí Sí, sí Bueno, lo que quiero que se vea Es que si ustedes extienden esto Luego así, si quieren Y si extienden esto Se van a cruzar acá ¿Ese punto cuál es? 1, 2, 0 ¿Y dónde más se cruzan? 0, 0, 1 Así que la curva va a ser como un ¿Se ve? Sí A este dibujo hay que ponerle onda sí o sí Porque es Stokes No se puede no dibujar ¿Para dónde lo quieren orientar? No hay respuestas equivocadas ¿Para dónde lo quieren orientar? Para arriba Ok Así que vamos a calcular la circulación para allá Porque Pintó Bueno Dijimos que lo queríamos hacer con Stokes, ¿no? Así que Stokes me dijo La circulación a lo largo de la frontera de una superficie Es ¿Cuál es la circulación? El flujo del rotor a través de esa superficie ¿Está bien? Ahora, el hecho de que tenga una frontera de superficie La cual va a ser acotada, obviamente Dice que eso tiene que ser una curva cerrada También está explicitado ahí ¿Está bien? Esto no es una curva cerrada ¿Qué hago entonces? Cerrarla con segmentos ¿Con cuáles segmentos? Podés ir del 001 al 000 Y después conectar el origen con el punto inicial ¿Sí? Sí Estoy de acuerdo ¿Solamente se puede resolver por segmentos? Podés hacer Así también, si querés Podés hacer un único segmento, si querés Pero por definición no se puede calcular O sea, no usando Stokes, decís Claro No se puede hacer Sí, se va a poder hacer Por definición no Irónicamente Por definición Pese a que se puede Va a quedar más feo De hecho, lo voy a hacer por definición Bueno Ahora sí Estos segmentos ¿Para dónde los orientaría? El primero en el eje Z hacia abajo Y el otro También Esto lo voy a poner L1 Y esto lo voy a poner L2 La curva C ya tenía nombre para el enunciado ¿Y qué pasaría a ser sigma acá? Lo que está dentro de los tres segmentos ¿Qué es un pedazo de qué? De plano De plano Así que voy a necesitar Porque esto lo voy a resolver con una parametrización Parametrizar ese plano Si necesito parametrizar ese plano Necesito la ecuación de ese plano ¿Cómo encontrar la ecuación de ese plano? ¿Cómo encontrar la ecuación de ese plano? ¿Qué es un pedazo de lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No te lo pueden hacer de más de una forma? ¿No notan algo en particular con este plano? ¿Se puede proyectar sobre el eje ZI? ZI, o sea, sí. O sea, si vos querés proyectar, pero eso ya no sería el plano, eso ya sería la región en específico. La proyección sobre el ZI queda esto y la proyección sobre el XZ queda eso. Pero no me refiero a eso, sino a algo que me permita encontrar la ecuación de este plano. ¿No sería igual a 2X? Igual a 2X, claro, ¿cómo lo he dicho? Lo pensé tipo en R2 porque... Claro, a eso digo. El plano es vertical. Esa es la ayuda que tiene. ¿Ven? El plano es vertical, así que básicamente en R2 es una recta. ¿Está bien? Así que si lo piensan en R2... Pasa por el origen y también pasa por el 1, 2. Igual a 2X. ¿Esa era la única forma? No, pero ciertamente era la más fácil. También tienen... ¿Cuál es la ecuación genérica de un plan? ¿Qué necesitan de información para armar un plan? Volviendo a la guía... La normal. Claro, una normal y un punto de paso, ¿no? Punto de paso ya tienen... Un millón tienen el 0, 0, 1, el 0, 0 y el 1, 2, 0. Y la normal, ¿cómo la podrían averiguar? Podrías usar como los vectores de L1 y L2. Hacen producto vectorial de dos vectores directores del plano, encuentran la normal. Normal por punto de paso es igual a X y Z por normal. Y ahí lo tenían, pero era mucho más simple. Simplemente no tareas. Bueno, así que voy a usar Stokes parametrizando el plano I igual a 2X. ¿En qué variables parametrizarían el plano I igual a 2X? X, Z. X, Z. ¿Se podía en IZ? Sí. Pero esto me hubiese quedado un cuarto de elipse, mientras que esto me quedó un cuarto de círculo. Es más cómodo de un cuarto de círculo, ¿no? Lo que definitivamente no se podía es X y. ¿Todos ven por qué no se podía en X y? Porque te queda una curva. Te queda una curva. De redes, data. Entonces, terminando. X. Bueno, la I vale 2X. Y la Z vale Z. X y Z perteneciente a D. Así que esto me queda... Ahí. Pregunto nada que verles. ¿Permiten usar colores? A mí no me dijeron nada y me corrigieron con rojo, que también lo usé, así que... Ok. Ah, voy terminando 2-1-0. 2-1-0, ¿es la normal que yo quiero? ¿Qué condición tenía Stokes sobre la normal? Que cumpla la mano derecha. Claro, la mano derecha, ¿para dónde me daría que la normal? Sí, con I-0. Perdón, negativo. Negativo. Pongo negativo, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno. Fenomenal. Así que sí, es el sentido correcto. Recordatorio. O sea, yo lo estoy diciendo, pero tiene que estar escrito esto. Bueno. Así que vamos a resolver esto, que sería igual a la integral doble de D, D, el rotor, en función de la parametrización. Por este producto de paréntesis. Se me queda. La integral doble en D, D. El rotor lo habíamos visto acá. Me quedo sin el rotor. Ese es el rotor. Por el 2, menos 1, 0. Entonces me queda la integral doble de D. Esto por 2 sería menos 2 más H'Z. No, menos 2 más 2, H'Z. Y, bueno. Menos 2, H'Z. Más 1. Ahí sí, no se nos iba a H, es que parametrizamos mal, ¿no? Así que no. O sea, la última instancia en la que se te puede ir H es efectivamente al multiplicar por la normal. Bueno, esto me queda menos el área de D, ¿no? El área de D, o sea, era un cuarto de círculo de radio 1, pi por 1 al cuadrado sobre 4. O sea, sería menos y cuartos. ¿Está bien? Sí, pero sí, sí, sí. Está bien. Bueno, eso era este lado. Ahora hay que resolver el lado izquierdo. ¿Verdad? Esto puede ser pensado como la circulación del segmento para abajo y la circulación de este proyecto. ¿Verdad? Vamos a explicitarlo. Circulación de L1 para abajo, más de L3 al cuadrado, más circulación de L2 para allá, más la circulación de C para allá, es igual a menos y cuartos. Bueno. Entonces, ¿cómo parametrizarían lo que es el segmento L1? ¿Cero, cero, menos T más uno? ¿Por qué menos T más uno? Para que empiece, si tomás T igual a cero, arranque en 0, 0, 1, y si tomás T igual a uno, termine en 0, 0, 0. ¿Para qué? O si no, podés hacer 0, 0, T y después invertir. Claro. Lo que dijiste también, que es básicamente lo que surge de la parametrización de resta de puntos, que en este caso queda una boludez, así que es lo mismo, pero hay parametrizaciones que me puede dar algo así. Así que imagínate que esta es la componente Z, ¿no? En algún momento de la cuenta me aparece esto. Estás mandando hacer esto. Mientras que si lo haces con 0, 0, T te queda... Parece que no me gusta la resta de puntos. Total, existe el argumento de que esto es una boludez porque es una sustitución re-boluda, o la integral 1 de la tabla de integrales. Así que pueden hacerlo si tienen muchas ganas. Me parece más simple esto. Con T entre 0 y 1. Lo que sí, si lo van a hacer por este camino que lo estoy haciendo ahora, tienen que tener cuidado con la orientación. Porque algo que tiene el piola. El método de la resta de puntos es que ustedes ya le pueden poner de entrada la orientación a la parametrización. Este es el elemento que está acá. ¿Para dónde está orientado? ¿Por cómo yo lo puse? Z positivo. Está para arriba. Así que tienen que tener cuidado que esto... Va con un negativo. ¿Sabes? Acá iría F de G de T, pero... Dado que voy a multiplicar por el 0, 0, 1, le doy pelota a la tercer componente. La tercer componente de F era X más Z. X vale 0, Z vale T. ¿Y está mal hacer primero de una 0, 0, menos T? ¿Te quede la...? 0, 0, menos T. Poniéndote de dónde a dónde. Ok, claro, sí. El de una que te querías referir de ya directamente poner la orientación al revés es lo que habían mencionado de 1, menos T. Ok. Muy bien. Está perfecto. Lo pueden hacer. Si no, ponés la integral de 1, 0 y listo. La integral de 1, 0, pese a que está perfectamente bien, porque existe esta propiedad. Hay profes que no les gusta. Así que no lo hagan. Uy. Siempre hagan de menor a mayor. Pero sí, es literal. Esto es lo mismo que haber hecho la integral de 1 a 0. Y funciona, pero bueno. Entonces... Menos T cuadrado sobre 2. Entre 0 y 1, capo. Ahí. Perfecto. Después vamos a resolver la de L2. Qué bueno, para la de L2 me voy a inventar otra parametrización. ¿Qué? ¿Cómo parametrizarían L2? T, 2, T. T, 2, T. 0. 0. 0. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Que son básicamente los valores de X, ¿no? Bueno, entonces... Esta circulación, fíjense. Esta parametrización ya está en el sentido que yo quiero. No tengo que invertir nada. Va de 0 a 0 a 0 a 1 a 0. Así que esto queda así nomás. Bueno, veamos, f, g, t, cómo quedaría. Voy a traer la f más cerca. Eh, 2T Menos 2X Bueno, menos 2T, ¿tabó? Más 2H De T0 Coma T Más 0 Menos H de T0 Toma Toma X más Z T Bueno, esto se me va terminando. Eh, esto se canceló con esto. 2H por 1 Eh, más 2T Menos 2H Y que, por supuesto, se me fue H Ah, no, es genial. Decime que terminé dando la integral W de 2T T cuadrado entre 0 y 1 1 Vale Entonces Este valía Menos 1 Menos 1 Este valía 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Más 1 La última vez que chequeé era 1 medio Estamos terminando Menos pi cuartos Menos 1 medio A ver ¿Alguna duda con cómo se hizo? No, igual dijiste No sé si podés hacerlo por definición también Para ver Fíjense ¿Qué es lo que causó que se cancelen las H? La geometría El rotor no tuvo ningún No se involucró En el hecho de que se cancelen las H Básicamente Bueno O sea, también se canceló para el rotor Pero lo que vi es que Esto no me canceló los H'Z O sea, no es que me soluciono los problemas de H ¿Ven? Fíjense que las cuentas que no involucraban al rotor Llámese las circulaciones por definición También cancelaban las H's ¿Ven? Dándome un indicio Que Lo que estaba haciendo que se cancelen Era Hacer integrales Acá En Y igual a 2X ¿Ven? Pero saben que también estaba incluido en Y igual a 2X La curva original ¿Ven? Así que miren la F Miren la F Ignorando que existe la H No es fea Es lineal ¿Se ve? Que Si ignoramos las H del campo Es una pelotudez Así que No estaba fuera de la cuestión Hacerlo Por definición ¿Ven? No sé si vieron el foreshadowing De que no lo taché Entonces ¿Cómo hubiese sido esto Directamente por definición? Tienes que parametrizarse Primero Claro, tendría que parametrizar La curva ¿Cómo la parametrizas? Volviendo a la idea 3 Creo que era O 2 Las parametrizaciones de curva Yo las distingo en 2 Para los propósitos de análisis Las que involucran ángulos O las que no involucran ángulos Acaba de haber algún ángulo No ¿No? ¿Te parece que la intersección De cilindros no lleva ángulos? Entonces sí Entonces va a tener que aparecer Coseno, seno y todo eso Claro ¿Cómo sería? Cuando quieren que aparezca Coseno y seno Básicamente tiene que aparecer La identidad trigonométrica Acá hay una forma Bastante boluda De hacer que aparezca La identidad trigonométrica X es coseno de t Y ct es seno de t ¿Por qué puse esto? ¿Se ven? Sí Así que sí Así que sí X es el coseno Y la z es el c ¿No? La i De pegas Si tienes La z Que es seno Solía 4 menos 4 seno cuadrado De t ¿Se ven? Sí Sí Teniendo en cuenta Que i es positivo Raíz de 4 menos 4 seno cuadrado Quise decir Perdón Ahora esto No se puede hacer nada Sí Sería 4 1 menos seno al cuadrado De t Que sería 4 menos coseno Que termina siendo 4 Menos coseno de t Coseno al cuadrado ¿Por qué menos? Más Perdón Más ¿Por qué más? Porque la pasada Es seno cuadrado Más O sea Despejas Coseno 1 menos seno al cuadrado De t ¿Qué te da? Coseno al cuadrado De t Ah Coseno al cuadrado De t ¿Está bien? Esto me quedó Por la raíz del coseno al cuadrado Que ojo Que la raíz del coseno al cuadrado Es El módulo del coseno Pero Estamos trabajando Con valores de coseno positivo En este enunciado ¿Está bien? Se me termina dando Algo así No sé si estás notando algo Es casi como Si Fuese igual a 2x Claro O sea Así que podían basarse En la ecuación original Si tienen muchas ganas Pero Y no deja de ser igual a 2x ¿Ven? Así que Una parametrización Estamos de acuerdo Va a ser mucho más cómoda Va a ser Coseno de t Dos coseno de t Seno de t ¿Ven? ¿Entre dónde y dónde? Cero y Pi medios Cero y Pi medios ¿Todo lo ven? Estamos terminando ¿Sí? Y bueno Vamos por definición Si yo quiero hacer de acá a acá Tengo que ponerle el menos ¿Qué menos? O sea La pregunta ¿Puedo hacer de cero a pi medios? O tengo que poner menos cero a pi medios No De cero a pi medios Cero a pi medios Así no Si tienen dudas Pueden reemplazar acá A ver qué les da Si reemplazan el cero Tiene que dar el uno a cero Si reemplazan el pi medios Tiene que dar el cero a cero a un Vale Bueno F de g de t Esta es la f Voy a copiar más abajo todavía ¿Qué me queda? Dos Coseno de t Menos dos x O sea Menos dos coseno de t Más dos Por h Voy a dejarlo de xz Pero tengan en cuenta Que en realidad Ya debería estar reemplazado por eso X más z Sería coseno de t Más seno de t Menos h de xz Toma x más z Que es coseno de t Más seno de t Menos seno de t Menos dos seno de t Coseno de t Y acá es donde ustedes decidirán Si esto era efectivamente Más fácil o no Ahora vean Esto se me ha cancelado con esto Determinando Menos dos h por seno Menos dos seno coseno Menos dos seno cuadrado Menos dos seno de t No, más dos seno de t Más coseno cuadrado Más seno de t Coseno de t ¿Está bien? Entonces Esto se me va con esto Y fíjense Oh sorpresa Se fueron las h ¿Quién lo hubiese dicho? ¿Está bien? Esto me termina dando Menos dos coseno seno Más seno coseno Me termina dando Menos coseno seno Y esto me termina dando Menos dos seno cuadrado de t Más coseno cuadrado de t Las cuales son integrales Que yo podría buscar en tabla Porque coseno cuadrado de seno cuadrado Son más dos de tabla Pero Para evitarme buscar la tabla dos veces Puedo decir esto Time Cambio de coseno cuadrado Así que me termina dando Cero pi medios De Menos coseno de t Seno de t Que es integral de tabla O pueden usar esta propiedad Y resolver la integral del seno Menos seno cubo Que es seno cubo que dice Menos tres seno cuadrado El tema azul Así que es cuestión de usar la tabla Dos veces Una para el coseno seno Y otra para el seno cuadrado Pero vemos que sea coseno seno Que es seno coseno O sea, ¿el orden? Me estás preguntando La propiedad Conmutativa de La multiplicación Lo mismo a por B que por A Es que en las integrales Había visto Capaz que me confundí En la tabla de integrales Que era Distinta No, claro Ok Ahora tenemos una Y después tenemos La del seno cuadrado Ahí está Bueno Fenomenal Del coseno seno Terminando esto Por un menos Menos seno cuadrado De t Sobre 2 Y la del seno cuadrado Va a ser menos 3 T sobre 2 Menos el seno de 2t sobre 4 Más 1 Bueno Genial El momento de la verdad Si es que se hace cuentas Seno de pi medios No sería más T Más Más Efectivamente Espera para ver si estaban atentos Seno de pi medios Da 1 Menos 1 medio Perdón 1 al cuadrado 1 1 Si acá ponen Pi medios Termina dando ¿Cómo se llama? Si acá ponen Pi medios Termina dando Pi cuartos Si acá ponen Pi medios Termina dando Seno de pi ¿Qué cuánto vale Seno de pi? Cero Espera Está bien Si ponen cero Da cero Si ponen acá Que da seno de cero Que seno de cero Es cero Está bien Así que todo esto Ya Barrow de por medio Que por cierto Acá también hice barrow Porque seno de cero Todo esto Ya barrow de por medio Da pi cuartos Bueno Y esto Me queda 10 Así que me termina dando Menos tres cuartos Más dos cuartos Menos un cuarto Casi como si Lo matrimonio Que tuviese sentido ¿Se ven? Una consulta No me quedó Claro Cómo sacaste La parametrización De c Cuando lo hiciste Por definición Básicamente Identifiqué Que es una curva Que involucra Un ángulo Por el hecho De ser una Intersección De cilindros Así que dije Tiene que aparecer Coseno y lleno Si vos tenés que hacer Que aparezca Coseno y seno La identidad trigonométrica Tiene que estar metida A algún lado En este caso Estaba metida acá No veo el cursor Acá A ver Si pones que Uno es coseno Y el otro es seno Determinando Coseno cuadrado Más seno cuadrado Es uno Ah bien Y despejaste Z del otro Claro Despejé Z del otro Eh No Despejé I del otro A ver Eso Pero Haciendo esto Llegamos a la conclusión De que era la misma mierda Poner I igual a 2X Cosa que ya habíamos averiguado Antes ¿Verdad? Así que podrían directamente Haber partido de acá Ah claro Perfecto Se podría hacer lo mismo Con la otra ecuación Pero era más quilombo Se podría hacer lo mismo Con la otra ecuación Con la otra ecuación Me hubiese dado Elísticas En vez de polares Claro ¿Verdad? Pero ¿Para qué, no? Bueno Un bárbaro Ahora Vieron que se podía Por definición Pero Pregunta ¿Qué les parecía más fácil? Stokes Stokes 100% Pese a que era más barro En cuanto a Teoría El caminito Supermecánico Definición LOL No estaba fácil Básicamente Bueno, estaba fácil Pero no estaba más fácil Que hacer Stokes Stokes era más largo Pero el otro era más puentero Bueno Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Sin duda No voy a tomar El diseño de 10 Es Chau Gracias.